Hola a todos, aopa socio. Hoy voy a jugar a un juego que le tengo muchas ganas, lo tenía precomprado desde antes de que saliera, desde hace unos meses, a la espera de su estreno y he podido hoy encontrar un huequecito para estrenarlo. Se trata del Brass Tactics y es un juego de estrategia en tiempo real a la vieja usanza del tipo de Age of Empires, solo que en realidad virtual. Y la verdad es que me apetece mucho, así que vamos a ver qué es lo que nos ofrece este Brass Tactics. Aquí están mis manos virtuales y ya estamos aquí dentro. Me veo a mí mismo, mi avatar. Hola. Blas, 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 blas. Bueno, pues Brass Tactics. Aquí está, la verdad es que tiene muy buena pinta. Motor Unreal. Y espero que le saquen mucho partido a los chicos de Hyden Path Entertainment. Yo la verdad es que tengo mucha confianza en estos chicos porque son los autores de Defense Grid, que es sin duda el juego al que más horas le he echado nunca. Que ya es decir, es mi juego favorito o de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Y es en Steam el juego al que más horas le tengo echado. Igual no es el que más de toda la historia, pero es el que más en Steam. Y es un poco la razón por la que me gustan los juegos de Power Reference. Pero bueno, vamos con el Brass Tactics. Estamos delante del menú principal. Veo que están todas las opciones en inglés. Vamos a ver qué opciones tenemos. Vamos a cambiar. Muy bonito. Me gusta mucho el feedback que da los menús cuando los tocas. Impresionante esto. Me ha gustado mucho. Controles RTS clásicos desactivado. Bien. Subir mensajes de error activado. Perfecto. Los gráficos los vamos a dejar de momento en alto porque estoy grabando a la vez y puede que se resienta. No debería tener problemas. A ver dónde me tengo que colocar para que me veáis. Aquí. Y nada. Volumen de la música. Efectos. Espero que me oigáis bien sobre el volumen de la música. Y nada. Nunca he jugado a este juego. Es la primera vez que me meto aquí. Y los menús están muy bien. El Witch Blood también es un juego que tengo. Que está muy bien. Lo he jugado en Gear VR. Y el Defense Grid 2. La verdad es que no os lo puedo recomendar. Pero la versión de VR. La versión de VR del Defense Grid 2 está muy bien. Y la verdad es que este juego se ve bastante bonito. Oculus Studios. Hidden Path Entertainment. Bueno. Bueno. Aquí la verdad se podían haber currado un poquito más esta entrada. Bueno. Pues ya estamos. Aquí teóricamente. Aquí tenemos ya. Esto no sé qué es. Equilibrado. Ver qué es. Selecciona torres con el gatillo para examinar su unidad. Pulsa los botones de colores para cambiar el color del equipo. Bueno. Configuraciones de equipo. El mecánico. Creo que descubriréis que todos los arquitectos adoran a estas estrafalarias máquinas. Son una extensión de nosotros en el campo de batalla. Sirven para mantener las fuerzas en buen estado de funcionamiento. No importa lo bien diseñados que estén los mecanismos de relojería. Pues durante la batalla a veces se necesitan reparaciones. El audio me ha puesto los pelos como escarpias. ¡Qué buen doblaje! Han cogido una voz muy buena. Los arqueros son la principal unidad de ataque a distancia. Se despliegan en pelotones para provocar la destrucción desde una distancia. Siempre he tenido debilidad por los arqueros. Hay algo elegante en ellos. Y, por supuesto, sus flechas son extremadamente útiles contra las malditas avispas. Muy bien. Ya sabemos que hay un enemigo que son las avispas. Pues vamos al lío porque ya me están dando unas ganas terribles de empezar a jugar. Esto no sé qué son. Vale. Esto es como el cambio de color de todo. Este es como para configurar el color de mis unidades. De momento vamos a dejarlas en un plata y azul, que me gusta mucho. Y estos serán los tonos de azul. Vale. Correcto. Vale. Las vamos a dejar en plata y semidorado. Para que tengan un color uniforme y las pueda ver. Aunque la verdad es que destaca poco. Vamos a ver. Plata y rojo. Plata y rojo no. Plata y azul. Porque es como el color estándar. No sé si podéis ver esto. Es alucinante el detalle con el que están hechas las figuras. No sé si os podéis fijar. Han hecho tan bien del modelado que se mueven hasta las alitas de las avispas. Está impresionante. Venga, vamos atrás. Salimos. Me gustaría empezar un tutorial para que veáis. Nunca he jugado a este juego. Así que vamos a empezar por la campaña. Y evidentemente, como nunca hemos jugado, vamos a empezar por el primero. Dificultad normal. No me considero malo, pero tampoco soy un gran estratega. La mesa de guerra. Custodio novato. Qué buena pinta tiene esto. Qué buena pinta tiene esto. Bueno. Ah, estáis aquí. Y le doy las gracias a la dama azul por ello. Bien. Sé que tendréis una tonelada de preguntas. El audio. Lo siento. Ojalá os hubiese encontrado... El audio es espectacular. Por el momento, basta con que sepáis que el Prínkeps Zavolto se dispone a invadir nuestras tierras. Ese criminal ya se ha hecho con varias ciudades-estado. Y ahora intenta reclamar nuestras minas de magnetita ferrosa, esenciales para mi proyecto del titán. Empecemos, pues. Frente a vos veréis mi labor y mi gozo. Nuestra mesa de guerra. Donde se llevan a cabo todas las acciones. Podéis subir y bajar el tablero agarrándolo y ajustándolo con las manos. De esta manera. Intentadlo vos ahora. A ver. Presionad a la vez ambos botones de agarre para subir o bajar la mesa. Muy bien. Que quede a la altura de la cintura. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Podéis desplazar el tablero agarrándolo con una mano para luego deslizarlo. Así. De esta manera podréis acceder rápidamente a cualquier lugar del campo de batalla con solo girar la muñeca. A ver. ¡Uh! Agarre y tirad para mover la mesa y ver de cerca el castillo enemigo. Ahí se encuentra el Prínkeps Gerro. Son muchos nombres, no sé. Es uno de los vasallos de Zavolto. Pero no os preocupéis. No sabe de vuestra existencia. Todavía. Impresionante. Si lo mueves muy rápido, marea un poco. Marea un poquito. Lo habéis entendido con suma rapidez. Dedicad unos momentos a mover la mesa en varias direcciones. Aquí veis las unidades enemigas. Cómo están hechas con muchísimo detalle. Qué maravilla. Bueno, pues nada. Vamos a ir hacia atrás. Las torres se colocan sobre las ranuras redondas abiertas, como la que hay frente a nuestro castillo. Muy bien. Girad la muñeca con la palma hacia arriba hasta que aparezca la paleta. Con la otra mano, agarrad una torre con el gatillo y colocadla en la ranura redonda. Impresionante. Impresionante. ¿Habéis visto esto? Qué buena idea para la interfaz. Simplemente pones la mano hacia arriba. No sé si me estáis viendo así. Pones la mano hacia arriba y aparece, como si fueras un mago, aparece el menú. Qué bueno. Bien. Pues cogemos un... Agarrad una torre con el gatillo y colocadla en la ranura redonda. Bien. ¿Qué vamos a coger? Un arquero, un soldado. Un soldado. Perfecto. Ahora tenemos una torre. Las torres nos permiten adiestrar pelotones, para aumentar así nuestra potencia militar. Para adiestrar un pelotón, tocad una de las torres para resaltarla y luego pulsad A. Habéis puesto un pelotón en la cola. Podéis poner en la cola hasta tres pelotones a la vez en cada torre. Tras unos instantes, el pelotón aparecerá en el campo de batalla junto a la torre. Ahí está. Mi primer pelotón. Sin soltar el gatillo, apuntad hacia donde queráis que vaya y luego soltadlo. Así es. Uno de los pelotones de soldados de gerro está apostado cerca. Para atacar, seleccionad vuestros pelotones utilizando el gatillo. Apuntad a un pelotón enemigo y soltad el gatillo. Impresionante. Funciona de esta manera. Cuando aprietas hasta el fondo y arrastras, puedes seleccionar más de un pelotón. Y luego puedo deshacer una selección e ir a por otro. Qué bueno. Esto me parece que va a dar muchas, muchas horas de juego. Uno menos. Ya solo queda otro más. Vale, es interesante ver ciertos detalles. Por ejemplo. Lo sabía. Es exactamente lo que la Princeps Maravia hubiera hecho. Bueno, veis algunos detalles que están muy, muy bien. Os voy a acercar la vista para que podáis verlos. No sé si los veis desde ahí. La vida de los pelotones se refleja en su bandera y la bandera se va quemando poco a poco. Está hecha al detalle y tiene un shader aquí que se va quemando. Mira, aquí se ve un poquito mejor. En primer lugar, moved un pelotón hacia la ranura de la torre resaltada. Impresionante. Está muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. Vale, tengo que mover un pelotón aquí. Estos son mis peones. Qué chulos. Están ahí recogiendo. Bueno. Estos dos. Vamos a poner. Aquí tengo mis recursos. Joyas, población y mineral. Bien, ¿qué tipo de...? ¿Qué voy a poner? ¿Caballería? Unos arqueros, ¿no? Os habéis hecho con el control de la región. Las regiones tomadas producen mineral y gemas, que necesitamos para diestrar a pelotones, construir torres y mejorar nuestro castillo. Echad un vistazo a vuestras muñecas. Los guanteletes indican los totales de recursos, así como cuántas gemas se entregarán la próxima vez. Utilizad el mineral para diestrar nuevos pelotones. Utilizad las joyas para construir torres, añadir mejoras a nuestro castillo, fabricar torretas o ayudar a adiestrar a pelotones de unidades de élite. Muy bien. Vamos a mejorar nuestro castillo, que no ha sido renovado desde los tiempos de la Princeps Mareivia. En primer lugar, colocaos detrás de nuestro castillo. Vale. Pero quiero sacar un par de pelotones de arqueros y... Voy a mover aquí a mis unidades. Luego, elegid una mejora del cajón utilizando el gatillo. Colocad una ranura cuadrada cerca del castillo y soltad el gatillo. Vale. Tengo dos mejoras y puedo mejorar producción de mineral aumentada, ataque más fuerte con salud aumentada, ataques más rápidos, construir murallas más rápido en casa. Mmm. Interesante. De momento, vamos a coger un ataque, un ataque más fuerte. Excelente. Al mejorar el castillo, se incrementa la fortaleza de nuestros pelotones y aumenta nuestra eficiencia económica y la capacidad defensiva de una región. Caramba. Gerro se está conectando con nosotros desde su sala de guerra. Hmm. Roliano del Eroldo. No me digáis que hoy me obligarán a enfrentarme a un arquitecto. Prínkeps Gerro. ¿Qué clima más agradable? ¿Tratándose de denigo? Sí, pero me sorprende que lo hayáis percibido. No se valora lo suficiente el desierto. Bien. Manos a la obra. ¿Quién es vuestro nuevo custodio? Para ser un desierto... Podría preguntar lo mismo. Avanzad y adentraos en el territorio de Gerro para tomar sus regiones. No tiene sentido refrenarse, ahora que sabe que estáis aquí. Vuestra identidad debe permanecer en secreto hasta que termine mi proyecto. Debemos intervenir y recuperar las regiones de las fuerzas de Gerro. Qué chulo, qué chulo. Tenemos que jugar con premura y aprovechar la ventaja. Vale, tengo que destruir aquel muro. Ok, ya vienen unidades enemigas. Vamos a poner a prueba... Vale, los arqueros son bastante eficientes. La verdad es que podría decir maravillas de lo que estoy viendo hasta ahora. ¿Qué es lo que sucede? Que mientras me concentro para jugar, pues no puedo seguir hablando. Yo entiendo que para vosotros es mucho más divertido oír mis comentarios. Va a ser épico. Allá vamos. Tengo mucha tendencia en los juegos de estrategia a querer mantener todas mis unidades. A ver... Sí, señor. Como os iba diciendo, tengo mucha tendencia a querer mantener todas mis unidades con vida. Y eso me pierde como estratega. Y de hecho, esta me está molestando bastante. Que esta unidad esté ya tan tocada. Igual lo que voy a hacer es mantenerla aquí. Pedir una unidad nueva. Y me hacen falta sanadores. Me hacen falta sanadores. Venga, vamos a coger esta unidad. Esta unidad. Y la vamos a mandar... Allí. El sistema de órdenes está bastante, bastante bien. Es muy intuitivo. Y ayuda a que el mapa no sea muy grande. Porque es que si no, no podrías saber dónde estás apuntando. En la parte más lejana ya es difícil ver exactamente dónde pones. Pero a media distancia está muy bien. Con esta no está produciendo más unidades. Así que de momento, nada. No voy a pedir más arqueros. Me vale con los dos que tengo. Los voy a poner por ahí. Me falta la opción de crear grupos. El control 1, control 2, control 3 de los juegos de estrategia. Me está pidiendo el cuerpo... Me está pidiendo poder acceder a grupos prefijados rápidamente. También tengo algún tipo de sonido de mensajes en algún sitio. Que no sé lo que significa. Pero bueno, vamos allá. Entonces hemos dicho que esta unidad... Esta unidad... Y esta unidad... Atacan ahí. Y... Y que esta... Y esta... También pueden atacar. Vale. Seguid así. Destruid las torres enemigas y los pelotones de esta región. Para luego tomarla con vuestras torres. Me ha parecido entenderle que... Que las torres se defienden. No lo sé. Ahí hay una cosa rara. Hay como una base de torres. Venga, arqueros. Buah, esa unidad está a punto de caer. Qué bonito. Me encantan las partículas. Muy bien. Bien hecho. De veras. No queda ningún enemigo en la región. Vamos a capturarla. Recordad mover un pelotón junto a la ranura de la torre para abrirla. Vale, pues nada. Ponemos una torre. ¿De qué tipo? ¿Ponemos ya caballería? Vamos a poner caballería. A ver qué tal son los caballeros. ¿Has capturado mi región? Si ni siquiera sé quién sois. Ya le gustaría saberlo. Tras tomar esta región, solo nos queda arrebatarle otra a Jerro para poder llegar a su castillo. Los módulos de terreno están muy bien. Podemos defender nuestra región utilizando joyas para construir una torreta, si está disponible. Buscad el nodo de torreta en la región que acabamos de tomar. Aquí. Y yo también quiero caballería. El enemigo ha invadido nuestro territorio. La última región enemiga está en la cima de la colina. Retroceded. Tengo ventaja por altura. Cuidado. Jerro tiene arqueros apostados en la parte superior de la rampa. Las unidades de ataque a distancia disparan más lejos desde terreno elevado, por lo que será difícil cargar contra ellas cuesta arriba. Os recomendaría reunir al menos cinco pelotones antes de intentar acabar con ellos. Venga, yo creo que sí, ¿no? Venga, yo creo que sí, ¿no? Tengo cinco pelotones. Voy a ir pidiendo otro más. Y otro pelotón más. En este punto me hace falta establecer la salida de estos pelotones. Me hace falta establecerla en algún punto. Sabéis, para que los pelotones vayan directamente al punto al que quiero. Para no tener que recordar que ahí he creado varios pelotones y que tengo que volver donde están. Porque esto me detiene. Estaría bien crear un punto de salida. Pero bueno, hasta entonces, los voy a mandar para allí. Y voy a pedir uno más. Máximo de unidades. Por si acaso. Bueno, he llegado al máximo de unidades. Está claro que ahora ya... Puedo liarme. Y estas dos pobres también. Al final, por lo que veo, este juego se va a basar en... Hacer muchas, muchas unidades. Y no tanto en gestionarlas sabiamente con... Parando, teniendo a los arqueros a distancia. Está claro que aquí... Se me hace raro no tener que tomar esa zona, como ese castillo. Vale, no me he dejado nada más por aquí. Luego vendrán voladores y me atacarán por el aire cuando presenten esas unidades. Pero bueno, espero poder contrarrestarlas con mis propios voladores. Hemos expulsado al enemigo. Tomemos la región. Bueno, tengo que tomar la región primero, antes de poner una torre. Pues nada, ¿qué voy a poner? Evidentemente una de soldados, que me va haciendo falta. Muy bien. ¿Y quién es Zavolto? ¡Hala! Vamos allá, entonces. ¡Qué chulo! Al mejorar el castillo, podremos adiestrar a más pelotones... ...y será más difícil destruir las torres y el castillo. En misiones posteriores, desbloquearemos mejoras adicionales y pelotones de élite. Por la dama azul. Sin duda, Gerro ha perdido su chispa. Se dice que Zavolto tiene cautiva a su custodio. No sé si debería creerme. Está preparando unidades ahí. Se le ha visto el gesto. ¡Qué guapo! No se cambian de dueño, pero las familias son sagradas. Ha llegado el momento de sacar a Gerro de su castillo y desterrarlo de este lugar. Vamos a por él. Habéis conseguido controlar un buen número de regiones, por lo que podéis adiestrar varios pelotones... ...para ordenarles que destruyan las torretas de defensa y luego continuar hacia el castillo de Gerro. Ahora que se encuentra entre la espada y la pared, estará adiestrando nuevos pelotones. Así que tened cuidado. Buenas tardes. Destruid el castillo de Gerro. Alzaros con la victoria. Bien, hemos pedido caballería. El enemigo se acerca. Tengo aquí unos pelotones muy acabados. A estos cuatro los voy a mandar de avanzadilla. ¡Qué narices! Vamos con todo. No tiene sentido ir unidad a unidad. Y aquellas dos de allí... Es un poco molesto que tengas que acercarte a las unidades que tienes atrás. Tendría que haber una forma de ir rápidamente. Me parece que voy a tener que hacer muchas más unidades. ¡Qué lentos son los caballeros! A ver, una unidad nueva. Vamos a ir desplazando estas dos. Y esta también. Ahí. Mientras se resuelve este combate. No podemos construir torres en la región de origen del enemigo. Sigamos y destruyamos su castillo. Venga, ya directamente con todo. No me quedan unidades. Sí, me quedan unidades. Vamos a mandarlas allí. Y vamos a acabar con esta tontería de una vez por todas. Caballería contra arqueros. ¡Victoria es nuestra! ¡Enhorabuena! Habéis destruido el castillo de Gerro. Apenas habéis comenzado con la mesa y ya sois un custodio diligente con un brillante futuro. ¿Pero a qué clase de batalla inán estáis jugando, Gerro? ¡Este es el malo! Tan solo intentaba ahorrar recursos y... Miserable gusano infecto. Os bastaba con contrarrestar arqueros con caballería y caballería con soldados. Hasta un niño habría defendido la región. Como veis, he desactivado el comunicatus. Ya que podrían oírnos. Pero por la gloria de la dama azul. Estaba en lo cierto con vos. Bien hecho. Muy bien. Sin esta región y su magniteta ferrosa, el proyecto del titán no podría continuar. Ojalá bastase con esto. Pues esta es la primera misión del Brass Tactics. Victoria. Esta es la primera misión del Brass Tactics. Como habéis podido ver, como siempre en los juegos de Hyden Path, un montón de estadísticas. Lo cual hace mucho más rejugable los juegos. Me ha encantado. Esta es la primera misión y la verdad es que me ha encantado. Me ha parecido muy sencilla. Eso sí. Esta era una misión tutorial. No se le puede pedir otra cosa. No sé si me dejará seguir mandando unidades. Ya no me deja. Me ha bloqueado. Y bueno, pues como siempre, tenemos aquí todo tipo de datos. Evidentemente el enemigo ha sido más que tonto. Y vamos a volver al menú principal. Y nada, voy a darle muchas horas a este juego. La verdad es que lo merece. Y nada, creo que esto es de momento todo lo que podemos ver hasta que no continuemos la campaña. Es muy interesante que veáis que tiene un modo campaña, pero también tiene un modo en solitario. Que no sé cuál es la diferencia exactamente. Ah, jugar tú solo misiones sueltas, entiendo. Y luego partida versus partida rápida. Una partida, no sé qué diferencia puede haber. Esta es la que me interesa sobremanera. Partida cooperativa. Y jugar contra un amigo, que entiendo que será jugar contra él. Pues muy bien. Estos son algunos de los apasionados profesionales que han colaborado para que puedas jugar a Brass Tactics. Muchas gracias a todos los que han participado. Muchas gracias a vosotros, chicos. Es una pasada que haya profesionales que se dediquen a innovar en juegos en nuevas plataformas, como es la realidad virtual. Y a la realidad virtual le hacía mucha, mucha falta un buen juego de estrategia. Fácil de manejar. Difícil de dominar. Y nada, esto es lo que tenemos. Pedazo de juego que se nos viene encima. Brass Tactics. Recordad, esto es importante. Hay una versión gratuita. Hay una versión gratuita para que lo podáis probar. Es como una versión lite, capada. Que seguramente os pondrá los dientes largos y acabaréis comprando el juego definitivo. Pero eso está muy bien que podáis probarlo antes de jugarlo. Así que probadlo si tenéis un casco de realidad virtual. En este caso Oculus, ya que se trata de un exclusivo. No dudéis de que dentro de un tiempo saldrán juegos parecidos para HTC Vive. Así que, además que seguramente en el Vive lo podéis jugar con Revive. Es la utilidad que sirve para jugar a exclusivos de Oculus con las HTC Vive. Bueno, sin más me despido. Adiós socio, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo, hasta luego.